La Cámara Nacional de la Industria Tequilera te invita a vivir el tercer festival de tequila, regalo de México para el mundo. ¿Qué tal? Soy Gabriel García y soy parte del equipo de Tequilas del Señor. Y los queremos invitar en este año al tercer festival de tequila. Nosotros iremos con nuestros tequilas Herencia de Plata y Herencia Histórico, una gama de extrañejos de más de 5 años y hasta 15 años. Y bueno, queremos celebrar nuestro 73 aniversario con todos ustedes, nos lo vamos a pasar muy bien. Te esperamos este 12 y 13 de marzo en el tercer festival de tequila, regalo de México para el mundo.